Si tenemos que librar una guerra contra las armas atómicas de Estados Unidos no pasa nada. Morirán 300 millones de chinos, pero derrotaremos a Reino Unido y a Estados Unidos y el pueblo chino volverá a florecer como siempre ha hecho. Es más, nos atrincheraremos en las montañas del sur, esperaremos a que los americanos penetren y cuando hayamos formado una gigantesca cuña en torno a su avante, caeremos sobre ellos y les aplastaremos. Después de que Mao explicara sus ideas para enfrentarse en nada más y nada menos que a Estados Unidos en una guerra atómica, el dirigente ruso Khrushchev se quedó ojoplático, no entendía nada y pensaba que Mao Zedong estaba como una auténtica cabra. ¿Se creía Mao sus propias palabras? En principio, sí. Mao Zedong era hijo del nacionalismo chino de su época y de una china que vivió más de 13 años de guerra ininterrumpida. Primero, contra la terrible invasión nipona y después, durante la fratricida guerra civil que acabó con el escaso legado que habían dejado las potencias europeas. Es decir, que a los comunistas chinos no les quedaba mucho más a lo que agarrarse que a sus esperanzas. En concreto, a la esperanza de que el otrora glorioso pueblo chino reviviera su insignia imperio a base de fuerza de voluntad, tesón y sacrificio. En resumen, la voluntad humana del pueblo chino era, a ojos de Mao, un arma espiritual superior a la bomba atómica. Pero esta no es toda la verdad. Así que, bienvenidos a todos los que estéis interesados en la comunidad de Asuntos Militares en Español. Yo soy Yago Rodríguez y hoy os voy a explicar la estrategia china, la cultura estratégica china, a través de Mao Zedong. Y ahora, ¡comencemos! Hay una cosa en teoría de juegos. Ya sabéis que la teoría de juegos nace al comienzo de la Guerra Fría y en buena medida nace para evaluar las distintas opciones que tenían los presidentes de la Unión Soviética y de Estados Unidos en el caso de una guerra nuclear. Entonces, cuando se ha evaluado la toma de decisiones racional por parte de dos dirigentes, se ha llegado a una conclusión clara. Ahora, tiene mucho sentido una teoría, una estrategia, que se conoce como la estrategia del hombre loco, del Madman Strategy. Es decir, que a mí me interesa simular tener un punto de irracionalidad, de locura, de comportamientos totalmente inesperados, para de esta manera disuadir a mi adversario y obtener una baza ganadora a la hora de realizar negociaciones o de realizar algún tipo de amenaza nuclear, por así decirlo. Y esto podía tener que ver con lo que hacía Mao. Un loco y una revolución eterna. ¿Te imaginas cómo sería vivir en un país en permanente revolución, en constante cambio, para evitar que aparecieran plutocracias, burocracias, aristocracias? Pues esto es lo que intentó Mao. Temeroso de que las viejas élites imperiales regresaran y se infiltraran a través de la burocracia del Partido Comunista, Mao impulsó la revolución cultural a fin de eliminar las raíces de toda la milenaria historia y cultura del Imperio Chino. La revolución cultural lo abarcaba todo. Y aparentemente, lo que se hacía era luchar contra la burguesía, el regreso de los derechistas, así les llamaban, y toda una serie de medidas, de quema de libros, de en fin, de la creación de la Guardia Roja para perseguir a cualquiera, bueno, más que la creación, la utilización de la Guardia Roja para perseguir a cualquiera, que se desviara mínimamente de los cánones de Mao. En todo China apenas se podían leer un par de libros, uno de ellos del propio Mao. Todo el mundo tenía que tener en su casa el libro rojo de Mao. Pero es que a la vez, esta revolución cultural, que no es más que la revolución permanente, lo que, por supuesto, pues lleva al caos, era extraña. Porque aunque se quería acabar con esa filosofía confuciana que había estado presente en la vida del Imperio Chino, en la vida del pueblo chino desde hacía más de mil años, y aunque Mao teóricamente quería destruir eso a la vez, era un tanto hipócrita. Porque él leía y se basaba en todo eso para elaborar su estrategia. De las tradiciones chinas, Mao tomó un juego conocido como el Go, que es tan antiguo como el ajedrez, pero tiene un grado de complejidad muy superior. En el Go, las partidas no consisten tanto en destruir al rival, penetrar sus líneas de peones o comerte sus piezas y hacer jaque mate a su rey, sino que se trata más bien de crear un gran cerco, de maniobrar alrededor de tu rival hasta asfixiarle y que su derrota sea segura, en caso de que decide enfrentarse a ti. A esto en concreto se le llama el Wei Qi, o el cerco estratégico. Entonces el Wei Qi era lo que le daba miedo a Mao, y es curioso porque en un país en total y constante revolución, que ha sufrido guerras desde los años 30, Mao se embarca en varias aventuras militares y vence en ellas. Vence a Estados Unidos logrando un empate en la guerra de Corea, logra vencer a la India, en la guerra de China-India precisamente, y por supuesto logra derrotar a Chiang Kai-shek en la guerra civil china. Pero la cuestión es que muchas de estas guerras que se produjeron durante aquellas décadas no pudieron ser previstas. ¿Y por qué no se pudieron prever? Porque todo el mundo pensaba, vale, Mao está en un país débil, que necesita tiempo de paz para reconstruirse, y no se daban cuenta de que la mentalidad de Mao no tenía que ver con esto. La mentalidad de Mao estaba con el Wei Qi, estaba con el cerco estratégico que le estaban haciendo, y él se sentía como un animal acorralado que tenía que reaccionar para devolver el equilibrio y evitar ese cerco estratégico. Si se hubiera comprendido la cultura estratégica china y la de Mao en particular, se podría haber entendido su comportamiento. Pero, como no se hizo, pues se produjeron varios conflictos que quizás de otra manera habrían sido evitables, o como mínimo se había podido entender lo que Mao quería. En todo caso, lo clave que es la importancia de la cultura estratégica. Por eso hay que estudiar cómo piensan los líderes y los países, para entender sus lógicas de funcionamiento. El contexto A lo largo del siglo XIX, el imperio chino se desmorona completamente. Los señores de la guerra se apoderan del país. El emperador, desesperado, regala toda la actual Siberia y Mongolia interior al imperio ruso, y consiente diversas colonias occidentales por todo el país. En 1937, Japón invade China y los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao se unen ante la amenaza. En 1945, los soviéticos invaden el norte de China y los japoneses se rinden. En ese momento, se reinicia la guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Y estos últimos son casi derrotados, pero logran preservar la isla de Formosa, las islas pescadores y diversas islas e islotes a un kilómetro de China, como Matsuo Kemoi. Los comunistas temen que Chiang Kai-shek regrese al continente con apoyo estadounidense, pero a la vez no desean que éste declare la secesión de Taiwán. Para colmo, China es el socio débil de una triangulación en la que Estados Unidos y la Unión Soviética crean peligrosos Weiki, cercos estratégicos, sobre China. Incluso el imperio británico, en la forma de su excolonia, India, forma parte de ese Weiki. Y para colmo, China viene de más de una década de guerras que han empobrecido aún más al país. Por ejemplo, pensemos en Corea del Norte. Mao Zedong no tenía claro que quisiera apoyar a Kim Il-sung para que recuperara toda Corea y la unificara, pero estaba en un juego de equilibrios con la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética hacía como que quería apoyar a Corea del Norte. Corea del Norte se lo decía a China para que China picara y le apoyara también. Entonces se da esta especie de extraña triangulación. Ahora bien, cuando Corea del Norte ataca a Corea del Sur, al principio parece que va bien la cosa, pero luego de repente fracasa y la inteligencia soviética entra en pánico, porque es que ven que los estadounidenses suben y van a derrotar, por supuesto, a Corea del Norte, entran en la capital del país, en Pyongyang, y piden ayuda desesperadamente a Mao. Y Mao, que hasta entonces había sido muy timorato a la hora de apoyar la intervención de Corea del Norte, lo que va a hacer es una jugada muy inteligente. Entonces, para industrializar al país necesita la Unión Soviética. Y se lo plantea de esta manera, ¿no? Si queréis que apoye a vuestro aliado, pues estamos en una situación muy mala, ellos fingen una debilidad que no sienten, pero que les sirve para conseguir objetivos, y le dicen a la Unión Soviética, bueno, nosotros intervenimos en Corea, pero tú nos tienes que dar armamento, nos tienes que dar aviación, necesitamos artillería. O sea, gracias a ese apoyo soviético, aprovechando la guerra de Corea, lo que logran es industrializar una parte del país, lo que logran es reequipar a sus fuerzas armadas con cazas, con sistemas de defensa aérea relativamente modernos. Por tanto, de un lado consigo esto. De otro lado, lo cierto es que para China tener a los estadounidenses al otro lado del río Yalu, es decir, tenerles justamente ya en China las puertas del país, es una jugada de weiki en toda regla, es cerco estratégico, es tener a Estados Unidos ya puesto en tu frontera. Así que para los chinos era muy importante evitar eso. Y de ahí su intervención que lleva finalmente al estancamiento de la guerra de Corea y la firma en el paralelo 38 de Alto el Fuego, que no de la paz. Por ejemplo, en la crisis del Estrecho de Taiwán de 1954, mientras el secretario de Estado John Dulce volaba a Manila, capital de Filipinas, para ratificar el Tratado de Defensa Mutua y la OTAN asiática, la SIATO, con Taiwán, Mao ordenó a su artillería bombardear Taiwán a modo de mensaje, una manera de reafirmar que el weiki sería contestado por China, que no se debía intentar rodear a China. Pero en 1958 se produjo otra nueva crisis del Estrecho de Taiwán aún más grave que la anterior. En este caso, Mao ordenó a su ejército que bombardeara las islas de Kemoimatsu, pero sin golpear ningún objetivo estratégico y no abriendo fuego sobre tropas estadounidenses, incluso aun que éstas dispararan sobre los chinos. Peor algo. Le explicó a Chiang Kai-shek los horarios de los bombarderos, que se producirían todos los días pares. En cambio, en los días impares, en los festivos no habría disparos de la artillería china sobre las posesiones de Chiang Kai-shek. Mao quería tener a su enemigo cerca, quería evitar que se desconectara completamente de China y de Pekín. Deseaba tenerle arrimado. Y de esta manera, China podría atacar a los nacionalistas cuando quisiera, en función de las necesidades políticas del momento. En cambio, si concedía y tomaba esas islas, lo cierto es que los taiwaneses podían intentar independizarse. Claro, para los rusos, para Khrushchev, que era un hombre que decía, bueno, que venía además de la experiencia de la segunda armonía, cuya idea era, bueno, si vamos a la guerra es para obtener algo concreto, para capturar ese territorio, para lo que sea, y si no, no vamos, no nos enfrentamos a Estados Unidos. No les entraba en la cabeza este modo de ser chino, esta idea del ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca, esta idea de que al fin y al cabo en esa fricción, en esos bombardeos, y en cierto sentido, digamos, alzar la piedra, pero no acabar de lanzarla con mucha eficacia, pues lo que lograban era tener a los taiwaneses y a los estadounidenses al lado de la China costera, ¿no? Y podían de esta manera mantener la influencia política sobre lo que sucediera y las decisiones que tomaran tanto Taipei como Washington. Era algo mucho más sofisticado y sería cuestionable incluso cuán eficaz, pero el hecho es que Mao y los chinos razonaban de esta manera. Ahora bien, si la guerra de Corea, si las crisis del estrecho de Taiwán que llevaron a problemas tremendos con Estados Unidos no fueran suficiente, China va y entabla una guerra con la India. En defensa de Mao cabe decir que el entonces gobernante de la India, Nehru, impulsó la conocida como Forward Policy o Política Avanzada en los territorios en disputa con China, llegando a expulsar a las tropas chinas por la fuerza de la línea de contacto. Pero Nehru, obviamente, sobrevaloró sus fuerzas y pronto lo pagó muy caro. La cuestión es que todo este conflicto china-india tiene mucho que ver con la convención de Simla, una reunión entre representantes del Imperio Británico, del Imperio Chino en su momento, y por supuesto del Tíbet, donde se trataba de establecer cuáles eran las fronteras reales. La cuestión es que Iván Cheng, el representante de China, no firmó el documento, sino que únicamente puso sus iniciales, lo que indica que las negociaciones están paralizadas, esencialmente, mientras que los otros dos representantes lo firmaron. A partir de ahí, emergen toda una serie de discusiones sobre a quién pertenece el Tíbet realmente, está la cuestión de la línea Magmajón, bueno, unas cuantas posiciones a este respecto. La cuestión es que hay dos territorios en pugna, Aranuchal Pradesh y el Aksai Chin, ¿no? Los indios dicen que hay que respetar las fronteras existentes en tiempos del Imperio Británico, los chinos piensan lo contrario, y esto lleva a lo siguiente. Los chinos se pasaron semanas acumulando infantería y pertrechos, pero cuando atacaron, destrozaron a las sorprendidas tropas hindúes, cortando su retirada y aniquilando a diversos regimientos en Aranuchal Pradesh, y tomando diversas cotas en un importante lago de Aksai Chin. Entonces, el diplomático más hábil de Mao, Zhou Enlai, propuso un alto al fuego y abrió negociaciones ante los indios, el día 28 de octubre, pero Nueva Delhi utilizó aquella pausa para enviar refuerzos por tierra y por aire, para tratar de socorrer a las asediadas plazas de India. Como las derrotas iniciales no parecían haber sido suficientes para el país y esta no se avino a términos con China, Mao decidió reanudar la ofensiva, cosa que hizo con éxito, forzando a los indios a negociar su riesgo de perder poblaciones más allá de los territorios en disputa y de ser humillada internacionalmente. Y al concluir esto, abrieron negociaciones, se retiraron, curiosamente, varios kilómetros atrás y devolvieron una parte del territorio a los indios. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Bueno, pues a que Mao, en contra del pensamiento mucho más materialista de Khrushchev, por ejemplo, lo que venía a pensar o a considerar es que la guerra es una manera de establecer simbolismos y que merece la pena invertir todos esos esfuerzos en establecerlos. Es decir, es una manera de dar un golpe y asomar un símbolo para que la otra parte vea que vas en serio y de alguna manera, por así decirlo, se achante. Es decir, él, en todas estas acciones, lo que contemplaba era una manera de evitar ese Wei Qi, pero de una manera un tanto, por así decirlo, psicológica. Lo cual es una cuestión, una característica muy particular del pensamiento de Mao, a mi entender. Pero bueno, no acabó aquí la cosa. Adivinad en qué guerra se metió en China a partir de 1969. Pues sí, con la Unión Soviética. Fue breve, fue más bien un enfrentamiento que una gran guerra, pero sucedió. Y todo está relacionado con esta idea. Y adivinad por qué estalló la guerra sino-soviética en torno al río Usuri sin que nadie entendiera la actitud china. Efectivamente, con Estados Unidos en Vietnam y la ruptura sino-soviética culminada y la guerra china-india presente, China se sentía acorralada, se sentía ante el cerco estratégico del Wei Qi, así que reaccionó desafiando a la Unión Soviética en las islas en disputa del río Usuri. Se produjeron diversas batallas muy cruentas y con ellas, Pekín simbolizó su posición independiente respecto a Moscú y su liderazgo propio de la causa comunista internacional. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí. Y el pensamiento de Mao, su cultura estratégica, por así decirlo, el modo en que él veía la realidad, no es algo fácilmente extensible al resto de líderes chinos, pero es interesante y desde luego refleja una concepción más cercana a lo que vemos en una parte de Oriente, por lo menos en Lejano Oriente, que a lo que podemos ver en Occidente o en la propia Rusia. Es interesante también darse cuenta cómo este modo de pensar condiciona el modo en que se comportó precisamente China durante aquellos años y la verdad, fue capaz de aprovechar oportunidades y de engañar en unas cuantas ocasiones a sus adversarios. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os invito a echarle un vistazo a Political Room, que por 10 euritos al año vas a poder disfrutar de información internacional de calidad y en muchos casos especializada en este país tan interesante que tenemos aquí, China. Si supera a Estados Unidos y si no lo hace también, es un país clave para el siglo XXI y nos interesa. Y por eso siempre es interesante saber sobre China. Pero bueno, lo dicho, que muchas gracias a todos por estar ahí. Tenéis abajo todos los enlaces en la descripción. Y hasta otra.